bueno gente aquí estamos otro día más en solín versus juntao 2 vamos a cambiar otro combate vale la técnica del tigre el tío de la técnica del tigre tigre clac vamos a luchar con este para luchar contra jen lee y después como siempre al revés luego luego nos ponemos a jen lee para luchar contra el del tigre este personaje la verdad que no lo he probado nunca vamos a ver cómo va tiene un sable chino de arma y bueno el jen lee el abanico de mano tigre style contra gun su vamos a ver qué tal vamos a poner el patio de sal y venga vamos a ver por qué yo vi un tráiler de este tío y pega mandanga de la buena vamos a ver cómo va se supone que tendrá los dos agarres como todos los personajes no vale vamos a ver qué tal el sable que tiene flipa qué guapo no lo que haces tío es increíble ese es el segundo agarre no está mal con la técnica del tigre si decimos que era de las serpientes peligrosa imagínate la del tigre es un arte marciar muy peligrosa ya está el líquido en el abanico bueno vamos a dar dos de repilón qué movimientos tiene este hombre es increíble bueno el contraataque no he podido hacérselo lástima estaba claro no tenía poca vida pero bueno no pasa nada vamos a continuar bien son para 5 asartos así que no hay ningún problema es que lo que tiene estoy probando a ver todo lo que hace este hombre vale vale porque no he jugado nunca con él vamos a ver su ataque definitivo a ver lo que hace increíble ostia me he comido el ataque de jen lee me ha quitado mucha vida es que yo ya os digo que es muy peligroso muy peligroso es uno de los más peligrosos del shaolin versus juntao si agarre está guapo este hombre tiene movimientos que me gustan las cosas como son las cosas como son gente ahí está ha salido ganando jen lee igual Bien, vamos ¡Qué cabrón! Es Jenly, eh No me deja agarrarlo ¡Oh, toma! ¡Qué guapo, eh! ¡Cómo mola, chaval! ¡Venga, toma! ¡Contraataque! ¡Venga, superataque! ¡Hala! Superataque que se corre ¿Habéis visto lo que hace con el sabio, gente? Fíjate, eh ¡Dios, qué guapo! Lo que pasa es que no le he dado con eso Quiero darle con eso A ver lo que hace ¡Dios, qué guapo, chaval! ¿Qué ha pasado? ¿Se ha quedado budeado a Jenly? ¡Increíble, eh! ¡Vamos! ¡Uff! Le he ganado por muy poco, eh Casi me gana, estás harto Fijaos la vida que tenía Tenía muy poco Bueno, ya hemos visto la técnica del dragón Como juega este hombre Y ahora vamos a luchar con Jenly Ven Jenly con el pantalón negro Sin camiseta Contra este Contra Tiger Steel Vamos a cambiarle el traje Este está guapo Y escenario vamos a poner Pues este, por ejemplo La escuela de Kung Fu Venga La verdad que me gusta, eh La técnica del tigre es increíble Vaya personaje más bueno, tío Este no salía en el Sablin 1, eh Sincere en el Sol Trumpí Sincere en el Abajo Ni más Ni más vale el Gursu lo tenemos dominado con Jin Lee me queda un toque es que ya os digo que Jin Lee mucho Jin Lee fijaos en el ataque definitivo en lo que ha hecho toda la vida que quita venga, vamos, alfavílate madre mía, lo que estoy haciendo con él le ganamos con el abanico nos queda un asarto para ganar vamos a ver si podemos conseguirlo y ganamos los tres asartos seguidos empieza a pararme cosas ya se está espabilando ya fíjate vaya combate que estamos haciendo en serio esto tiene pinta esto está muy feo tiene pinta de que lo va a ganar estaba claro bueno no pasa nada el combate se alarga que eso es lo que me gusta el combate se pone super ataque entero cuidado con el sable cuidado con el sable madre mía, cuánta vida la hemos quitado aquí ya está, se acabó bueno gente pues esto era todo ya habéis visto lo que hace la técnica del tigre el tío este bueno gente nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima